...de prensa que convoca a la Mancomunidad del Sureste para presentar este libro del sureste de Gran Canaria y sobre todo darle las gracias al autor, a don Ángel Luis Alday. La Mancomunidad del Sureste nació hace alrededor de tres años, perdón, de 32 años, dada a un grave problema hídrico que existía en esta zona de la isla de Gran Canaria. Pero yo creo que los alcaldes que la crearon no eran conscientes de las fortalezas que en el futuro iba a tener la Mancomunidad del Sureste. De ese problema, pues trasladaron un montón de acciones en conjunto que ha permitido que esta zona de la isla de Gran Canaria pues se haya fortalecido económicamente, culturalmente e incluso hasta políticamente. Fruto de este trabajo de manera mancomunada, pues se han decidido hacer otras acciones. En este caso, con colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Turismo, del Patronato de Turismo de Gran Canaria, hemos hecho este trabajo en conjunto que pone en valor nuestro patrimonio natural, histórico y cultural. Unas fotografías de impresionante calidad que reflejan lo que existe en el sureste de la isla de Gran Canaria. En este momento que estamos precisamente valorando los diferentes modelos de gestión turística y que no solo debemos ofrecer sol y playa a los visitantes que vienen a nuestro archipiélago, pues también es el lugar adecuado para introducir otros destinos y más nuestros tres municipios que tienen medianías, que tienen ciudad y que tienen costa. Y todos ofrecen cosas distintas y eso es quizás por lo que nos referencia y nos pone también como un destino importante dentro de la isla de Gran Canaria. Quizás no tengamos las camas hoteleras que tienen otros municipios, pero ofrecemos paisaje, cultura, festivales y gastronomía. Y fruto de ese trabajo común entre estos tres municipios, pues ha sido esta obra. Yo le cedo la palabra al resto de los compañeros, en este caso a la vicepresidenta